El juicio final, mural realizado al fresco por Miguel Ángel, decora la capilla Sixtina. Y acaban de anunciar que ya van a impedir que los visitantes lleguen porque le están dando en toda la torre. A veces el puro aliento, dicen, el aliento de la gente. Como las cocinas se han fijado, bueno, no sé las de ustedes, que en una fonda chiquita que parecía restaurante, se va llenando de cochambre. Sí, poquito a poco. Fue terminado el año 1541 este trabajo después de cinco años. La pared del altar, donde ahora está el juicio final y otros murales de la serie, historias de Moisés y de Jesús, la asunción, la natividad de Cristo. El descubrimiento de Moisés, los primeros papas, Simón Pedro, Miguel Ángel, tuvo que sacrificar esos frescos de otro pintor para extender su obra, lo que le valió numerosas críticas. Y también le había pedido el papa que pintara la caída de los ángeles rebeldes, pero tras su muerte del papa, su sucesor le encargó que pintara la escena del juicio final. Total, que es una de las alegorías más famosas del mundo. Sí, porque aprovechó para poner entre los condenados los rostros de los que le caían mal, que estaban en la propia corte del Vaticano. Entonces ahí está el secretario de Estado, está todo el que le pagaba, todos están ahí en plan de condenados, haciendo arreados hacia el infierno. Y en una piel arrancada está su rostro de Miguel Ángel. Fíjate que los que lo criticaron, los que eran sus peores enemigos, tanto políticos como rivales y envidiosos, que también pintaban y que, bueno, incluso lo condenaban por los desnudos, ¿no? Claro, hubo una época que les pusieron calzones a los desnudos, y después se los quitaron. Entonces en ese del juicio final está la imagen, el rostro de Miguel Ángel en otra piel de otra persona arrancada, o de animal, de humana. Está teniendo una piel arrancada. Humana. Humana. Ajá. Y en ella está el rostro. ¿Cómo se llama? Él en otra piel. En otra piel. Él en otra piel. La Sixtina es la capilla más visitada de Italia, con cinco millones de turistas que la admiran cada año, pero sus frescos que hoy cumplen, hoy precisamente, 500 años de antigüedad, sufren y pues van a limitar el número de visitantes para garantizar su preservación. Si no se interviene inmediatamente con la instalación de un nuevo climatizador, será obligado a reducir las visitas para preservar ese ingente matrimonio artístico, explicó el director de los museos vaticanos. Según este experto, lo que amenaza la conservación de la capilla y pone en riesgo el aspecto, es una parte de polvo que levanta la gente al caminar. Y por otra, la alteración de la temperatura de la sala, fenómenos provocados por el masivo ingreso de los visitantes. No habla del aliento, pero siempre se ha dicho eso, ¿no? Que en un espacio cerrado, el aliento de la gente cambia la temperatura y crea esa especie de vaho. En un coche van dos, tres personas, empieza a llover y de inmediato se opacan los cristales. Por eso los cristales por dentro, sobre todo el parabrisas, se van cubriendo por una capita como de grasa. Sí. Y hay que limpiarla. La revelan, porque la grasa está ahí, pero es el aliento el que la identifica la película, vamos, la hace visible. Todos estos son elementos nocivos que cada visitante provoca y que amenaza. El motivo de la preocupación se debe a que el sistema actual de climatización puesto en marcha hace 20 años, tras la última restauración a que fue sometida la capilla, ya no es suficiente. Este aparato, si todo sale bien, será instalado hasta 2013. Y con eso se aliviará un efecto, pero persiste el otro. La acaban de restaurar, quedaron los colores brillantes. La limpiaron, ¿verdad? Tal y como lo dejó. Son 18 mil por día. Es muchísimo. Sí.